EJEMPLO O CEDAR Hola, mi nombre es Lucy Luna, soy de la ciudad de Tacna y esta es mi historia. Mi pasión por la obra de Dios surgió por el año 2000, cuando una hermana me pidió que la acompañara al penal a visitar a los presos. Fue allí donde vi la gran necesidad de aquellas personas. Durante 10 años trabajamos en el ministerio carcelario. Desde entonces mi vida cambió, para siempre. Decidí dedicar mi vida a dar estudios bíblicos y a diferentes personas. Por la gracia de Dios ya llevé muchas almas a los pies de Jesús. Recuerdo la historia de Alicia. Ella, una estudiante de la Biblia, a la cual culminó sus 20 lecciones de la fe de Jesús. Ella postergó su bautismo para febrero en su cumpleaños. Llegó en febrero y continuó postergando. Pero en el mes de marzo, a los 10 días, ella ingresó a cuidados intensivos del hospital. Entró grave y vinieron toda su familia a nuestra iglesia, a nuestra iglesia adventista. Entonces, nos pusimos a orar y sucedió el milagro más maravilloso. Pues ella salió de cuidados intensivos y lo primero que hizo fue entregar su vida a los pies de Jesús. Y hoy Alicia está, estamos juntos, dando estudio a toda su familia, porque ella quiere ver a toda su familia en el reino de los cielos. Para mí, la misión es el regalo más hermoso que el Señor nos ha dado. Vamos juntos y conectados. Vamos a ser más discípulos para el reino del Señor. Ellos siguieron el ejemplo de Jesús. ¿Y tú?